¿Quieres más pasión? ¿Quieres más amor? Todos los días practica el amor, todos los días practica. No, no, no es un tipo de amor. ¿Vamos a practicar amor? No me recuerdo. Bueno, crear podemos hacer el amor también, pero... Pero yo no dije nada. Golosa. Mientras bajas y entrenas, más crece. Si tú no usas tu apreciación, si tú no usas tu atrevimiento, ese atrevimiento no crece, se desnude. Entonces, mientras más lo usemos, como los músculos, más crece. Y cuando los usemos en los momentos más difíciles, es cuando más crecen. Si tú vas al gym y cargas una pesa de 5 kilos, cuando realmente puedes aguantar una de 20, entonces, por más que ejercites, ese músculo no va a crecer, se va a quedar igual. Para realmente crecer, si quieres crecer tus músculos, si quieres fortalecerte, si quieres crecer tus emociones, tienes que hacerlo cuando más piel te da, cuando más difícil es. En las situaciones más difíciles, son los mejores regalos. ¿Por qué? Porque son las mejores oportunidades para crecer, para fortalecernos, para alcanzar más, para hacer más. Entonces, la manera en que vemos las cosas, determina cómo nos vamos a sentir. Cuando cambies la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Y si tú hoy empiezas a hacer algo que quieras hacer, en un año vas a decir, wow, qué bueno, qué bueno que empecé hace un año. Porque hoy se me hace más fácil hablar con la gente, todos los días. Y es algo que les voy a decir, quién quiere más seguridad, sentirse más feliz, tener mejores relaciones, alcanzar cualquier meta y tener éxito en lo que quieran, sus relaciones, finanzas. En lo que sea que quieran, les voy a dar una actividad que va a hacer que suceda mucho más rápido y mejor. Todos se han interesado en saber, digan, sí, por favor, para la cámara. ¡Sí! Gracias. Porque luego quieran decir, háganle, por favor, para que la gente en YouTube diga, ¡Oh, este güey sabe lo que dice! Entonces, todos los días, por ejemplo, hoy hablo con docenas de personas y ese es lo mejor que puedes hacer. Hablar con todos, no únicamente con la chava que te gusta o con la que te sientes atraído, sino con todos, con la bolita, con la señora, con el niño.